Música Londres, el padre de la antes conocida como Meghan Markle dice que habló sobre política con el príncipe Harry por teléfono, y Harry argumentó que debería darle una oportunidad al presidente Donald Trump. Foto, a Thomas Markle dijo a la emisora ITV el lunes que tuvo varias conversaciones telefónicas con Harry, incluida una en la que el príncipe pidió permiso para casarse con su hija. Foto, a Markle dijo que Trump fue discutido al menos una vez nuestra conversación fue que me quejaba de que no me gustaba Donald Trump, y me dijo que le, diera una oportunidad a Donald Trump. Foto, a Markle dijo que también le preguntó a su futuro yerno sobre la decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea en 2016 y tuvo la impresión de que Harry se siente cómodo con Brexit. Creo que estaba abierto al experimento, dijo Markle. La oficina de prensa de Harry se negó a comentar sobre la entrevista televisada de Markle, lo que podría levantar las cejas porque las figuras reales de alto rango son escrupulosamente cuidadosas de no comentar públicamente asuntos políticos nacionales o internacionales. Markle, quien había sido programado para llevar a su hija por el pasillo, se perdió la boda real en mayo debido a problemas cardíacos. Le dijo a ITV que estaba mucho mejor, y que lamentaba haberse perdido el gran evento. Markle, de 73 años que vio la boda desde California, dice que estaba muy orgulloso, pero que, lo desafortunado para mí ahora es que soy una nota a pie de página en uno de los mejores. Momentos de la historia En lugar de ser el padre que la escolte el pasillo, foto, Appel dice que la pareja, ahora conocida como el duque y la duquesa de sus ex probablemente buscarán tener hijos pronto. Ella ha querido tener hijos durante mucho tiempo, dijo. Markle dijo que le dio permiso a Harry para casarse con su hija por teléfono, Harry pidió su mano en el teléfono y le dije, eres un caballero, prométeme que nunca levantarás la mano contra mi hija y, por supuesto, te concederé mi permiso. En esta nota, Thomas Markle, Meghan Markle, príncipe Harry darle una oportunidad a Trump, duque y la duquesa de sus ex.